Bienvenidos de nuevo video, yo soy Cori El día de hoy chicos jugaremos escaleras infinitas Antes de continuar les recuerdo que tenemos la página de ventas carimjuega.com Solo ahí van a encontrar los productos oficiales de todo Family Juega Si son de Monterrey los esperamos en la unidad Simón Bolívar número 2031 Ahora si chicos sin más que decir vamos a comenzar Ya estamos dentro del juego y chicos aquí está la escalera infinita O sea miren todos los escalones que debemos de subir Madre santa de mi vida Aquí se me va a ir toda la vida Básicamente lo que tenemos que hacer es ir subiendo las escaleras Y el color que nos indique acá arriba es donde nos tenemos que quedar parados Porque toda la escalera va a desaparecer Así que vamos a comenzar Ok chicos está a punto de comenzar la nueva ronda ¿Podemos comenzar o no? ¿Sí no? ¿Sí? Ok nos tenemos que parar en el azul ¡Uy! ¡Una chica trae un arma! ¡Ay! 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 ¡No! ¿Por qué? Bueno ya empezó la ronda en 20 segundos 20 segundos 18, 17, 16, 15, 14, 14 ¡Ay! ¡Ya quiero que compience! ¿Pero qué onda con las chicas que traen allí un arma amigos? ¡Ay! Tengo miedo yo no quiero ir con ellas Ok vamos 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 ¡Ay! Él era en la naranja Tenemos que pararnos en el naranja Ok listo A ver ya empezó la ronda Tenemos 10 minutos para subir ¡Ay! Esto me pone de nervios Me voy a quedar en el azul Azul, 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 azul Nadie de aquí trae algún arma o algo Esperemos que no, chicos Porque lo queremos perder Otra vez nuevamente en el azul Hasta aquí me quedo ¿O puedo seguir avanzando más? No sé, todavía tenía varios segundos para subir ¡Ay, tengo miedo! No quiero, no quiero, no quiero Ok, otra vez azul Vamos a subir hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá ¡Ay, 3, 2, 1! Ok, listo, 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 listo ¡Ay, muy bien, chiquitines! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, 4, 3, 2, 1! Ok, aquí, aquí nos quedamos Aquí nos quedamos, quédense todos quietos ¡No, se cayó un amigo! Ok, siguiente color es rojo Vámonos hacia el rojo, chicos Aquí, 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 amigos Ya no se vayan más Se van a caer, se van a caer, se van a caer Ok, estamos a salvo, estamos a salvo Sigue el color naranja, naranja, naranja Podemos subir dos escaleras, chicos 3, 2, 1 ¡Ay, no me vaya a caer, chicos! ¡Ay, 9 minutitos, 9 minutitos, 9 minutitos! Azul, color azul, color azul Aquí me quedo, pues... Ay, no voy a poder subir más allá arriba, ¿eh? Pero me dio miedo, me dio miedo ¡Ay, no me quise arriesgar! Siguiente color es el verde ¡Vámonos al color verde! Aquí, 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 aquí Nos quedamos, aquí, nos quedamos, aquí, nos quedamos ¡Vamos bastante bien, chicos! Nuevamente el color verde ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Ay, tengo miedo! Aquí, aquí nos quedamos ¡Rápido, amiga, que te caes! ¡Te caes, amiga! Siguiente color es el morado o el lila Vamos, 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 vamos ¡Ay, 3, 2, 1! ¡Ay, pensé que no le... ¡No! ¡Se cayó alguien por ahí! No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser A ver, yo aquí me quedo Aquí me quedo, no quiero llegar hasta arriba Capaz que no llego y me caigo, chicos No quiero, no quiero, no quiero Más vale lento, pero seguro Siguiente color es azul Azul, 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 azul ¡Ay, estoy en miedo! O sea, no me quiero subir de más ¡No, hombre! Tengo bastantes minutos para poder subir así Imagínense que me caiga, chicos ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué horror, qué horror, qué horror! ¿Quiénes irán más arriba de nosotros? Siguiente color es el naranja, chicos Naranja, naranja, naranja ¡Ay, no! Escuché una espada ¿Quién trae una espada? ¡Ay, tengo miedo! ¡Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo! ¿Quién trae una espada? Escuche una espada ¿Estoy segura que escucho una espada? ¡Ay! Siguiente color, azul, 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 azul ¡Ay, 4, 3, 2, 1! ¡Ay! ¡Alcante a llegar amigos, alcante a llegar! Siguiente color, verde Verde, 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 verde ¡Corre, corre, 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 corre! Escúchame una espada, chicos Pero ¿quién la traerá? ¡Ay, mamá, tengo miedo! Solo espero que no esté a mi lado. ¡No! ¿Qué nos han hecho, chicos? Nos han dado nuestro corazoncito. ¿Quién fue el que nos hizo eso? Ya íbamos bien arriba. ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¿Por qué nos hizo eso? A ver, ahora me voy a arriesgar y voy a intentar. No, mejor no le intento llegar más arriba. ¿Cómo le hizo para subir tanto el chico? ¿En qué momento apareció? Hoy lo escucho. Lo escucho, chicos. Lo escucho. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Van unos bien arriba, chicos. ¡Ay, mamá! Yo quería llegar a la cima y ya no pude. ¿Dónde está? Ahí viene subiendo, ¿no? Creo que ahí viene subiendo. Ok, siguiente color. Naranja, 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 naranja. Aquí, aquí, aquí. Me quedo, aquí, me quedo, aquí, me quedo, aquí, me quedo. Ok, vamos, vamos, vamos. Siguiente color, siguiente color. ¡Lila! ¡Color lila! ¡Vamos! ¡Corre, Cori! ¡Corre, corre, corre, corre! A ver si alcanzamos llegar hasta arriba. ¡Ay! ¡No me fijen en el reloj, chicos! ¡Uy! ¡Ah, suele, 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 suele! ¡Ay, aquí me quedo! Lo bueno es que no caímos por completo, chicos, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué hice? ¿Por qué avancé? ¿Qué te pasa, Cori? ¿Por qué ando un poco distraída, amigos? ¡Ay! ¿Oy? Escucho la espada, chicos. Escucho la espada, tengo miedo. ¿Dónde está? No lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el chico de la espada? Lo escucho, pero no lo veo. Ni lo quiero ver, ni lo quiero ver, ni lo quiero ver, ni lo quiero ver. Tenemos cinco minutos, chicos, para ver si logramos subir a la cima, que la verdad no creo que lo logremos, ¿eh? No creo que lo logremos. Ay, no brinque, que me da miedo caerme. ¡Ay, mamacita! Vamos, 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 vamos. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Ok. ¡Ay! ¿Dónde está el de la espada? Quiero ver dónde viene para huir de él. ¡Ay! ¿Avanzaremos más si brincamos, chicos? Siguiente color. Azul, 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 azul. Creo que avanzamos igual, ¿eh? Creo que avanzamos igual. Ok, ya estamos aquí. ¿Dónde está el de la espada? ¡Ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Ay, es naranja! ¡Es naranja! ¿Por qué estaba viendo yo el azul? Chicos, ¿por qué yo estaba viendo el azul? ¿Qué me pasó? ¿Qué onda? ¿Qué me pasó? O sea, yo estaba viendo otro color que no era. ¿Qué onda conmigo? A ver, vamos, vamos, vamos. Rojo, 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 rojo. Oigan, chicos, en serio, ¿qué onda? ¿Qué me pasó? Según yo estaba viendo un color y nada, era otro. ¡Ay, mamá! Estoy del tónico, no sé qué onda. ¡Vamos, corre, sube, corre, corre! Ahí está, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¿Y por qué mis amigas van abajo si ellas ya iban más arriba? ¿Por qué iban ahí? Oigan, ya no se escuchó el de las espadas, ¿eh? Lo bueno, ¿eh? Lo bueno, lo bueno, lo bueno. Quedan tres minutos a la ronda, chicos. Ni de chiste vamos a lograr llegar hasta la cima. ¡Ay, no! ¡Ese es el chico maldado! ¡Se cayó! ¡Qué bueno que se cayó! ¡Electrocutó a todos! ¡Uy! ¡Electrocutó a todos! ¿Siguieron? Amiga, muévete, muévete, muévete. ¡Uy, mamacita! Ok, el siguiente color es el verde, 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 verde. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Tres minutos y pide, ¿no? Todas las escaleras que nos faltan, chicos. No, ni de chiste. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me electrocutó! ¡Levántate, Cori! ¡Levántate! ¡No! ¡Nos han tirado hasta abajo! ¡Qué malo! ¡Qué malo, chicos! Ya ni de chiste vamos a lograr llegar hasta arriba. ¡No puede ser! A ver, a ver, ¿saben qué? Yo también quiero comprar algo. Tengo que comprar algo para defenderme. A ver, chicos, vamos a comprar velocidad, ¿así? Ese mono malvado que no nos va a hacer nada. Y ya va a comenzar la nueva ronda, chicos. ¡Chan, chan, chan! ¡En un minuto! ¡Sí! ¿Y si tenemos velocidad? ¡Oh, sí que sí! Si tenemos mucha velocidad. ¡Perfecto! Esto está súper bien. Ok, chicos, estamos en una nueva ronda. ¡Vámonos, corriendo! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Aquí me quedo! ¡Aquí me quedo! ¡Aquí me quedo! Oigan, si subimos un chorro de escalones, ¿eh? Otra vez nuevamente el color verde, color verde, color verde. Cuatro, tres, dos, uno. Aquí, aquí, aquí me quedo. ¡Sí! Así ni cómo nos va a alcanzar ese mono malvado. ¡Vámonos, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí me quedo en el naranja! ¡Ay! Creo que ahora sí lo vamos a lograr, chicos. ¡Vamos! Siguiente color es el rojo. ¡Rojo, rojo, rojo, rojo! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Uy! ¡Aquí me quedo! ¡Uy, mamacita, mamacita, mamacita! ¡Naranja, naranja, naranja, naranja! ¡Ay! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Hala, la chica todavía se siguió subiendo más! ¡Pero qué atrevida! ¡Ay, no! Escucho al mono ese malvado. Escucho al mono malvado. ¡Uy, uy, uy, uy! Lo escucho, lo escucho, lo escucho. ¡Ok, siguiente color es el naranja! ¡Vamos rápido! ¡Corre, Cori! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Uy! ¡Mira el pelo, se alcancé a llegar, amigos! ¡Mira el pelo, se alcancé a llegar! ¡Otra vez nuevamente el color naranja! ¡Corre, Cori, corre, 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 corre! ¡Aquí, aquí me quedo! Se alcanzaba a subir allá, chicos, pero me da bastante miedo. ¡Otra vez rojo! ¡Rojo, rojo, 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 rojo! ¡Cinco, cuatro, tres! ¡Uy, no! ¡Aquí me quedo! ¡Me da bastante miedo! ¡No me voy a ir! ¡Ah! ¡Llegué a la cima, chicos! ¡Llegué a la cima! ¡No lo puedo creer! ¡Llegué a la cima! ¡Se me hizo bien rápido! ¡Ahí está el mono malvado! ¡Ese es el mono malvado! ¡Uy, córrele, Cori! ¡No manches! ¡Lo logramos, chicos! ¡Lo logramos! ¡Hemos vencido a ese mono malvado! ¡Sí! Y todavía nos quedaron 7 minutos a la ronda. O sea, lo podemos volver a subir. Cori, no pares. ¡Sí! ¡Le ganamos a ese mono malvado! ¿Tú lees al monillo ese malvado? ¿Quién sabe dónde esté? Saludos a todos los chicos que me estuvieron acompañando. Saludos para Juan Piz que me ve desde mis inicios. ¡Muchas gracias, Juan! Saludos para Alan, para Camuchi, para Minimax, para Pan con queso y San... Besitos a todos mis amigos. No olviden que los quiero mucho, 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 mucho. Y nos vemos en otro videíto. ¡Bye, bye!